Buenos días, my friends. ¿Cómo están? Son las 9 de la mañana, pero estoy despierto desde las 7, editando este video. Lo logré, encontré una aplicación que me servía, aunque descargué el APK, el APK, lo escribiré, supongo, de la pantalla. La versión premium la descargué a la mala, porque si no salía acá abajo, salía el logo de la UEA y sería el arreglífero. Y ahora voy a tomar desayuno, que en realidad no es desayuno, solo es una taza de café, porque ahora estoy practicando el desayuno intermitente. O sea que mi última comida es como a las 10 de la noche y después mi primera comida del día es la hora de almuerzo. Y me sirve, me sirve careta, porque como grandes porciones, que es lo que me gusta, y me mantiene, no me da hambre, me da hambre recién como a las 12, pero puedo superar esa hambre. ¡Le, le! Y después, como antes de entrenar, como con una colación entre los entrenamientos y después a la noche me como así, masada. Bueno, aquí estoy haciendo el trabajo. Sí, Gustavo hay que entregarlo pronto, 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 ¿cierto? ¿Qué te dijo tu papá? Porque te amabas mucho antes. No, que fuera a buscar. No guardé los gráficos. ¿No guardaste los gráficos, Ana? ¿Por qué estaba mirando el lector de la huella? ¿Por qué estaba mirando el lector de la huella? Tengo tiempo ya. Aquí el tuto por primera vez trabajando su vida. ¿Por eso no cico? Estoy aquí en la casa de nuevo. Vine y subo rápido para hacerme el almuerzo. Ya me cociné. Brócoli, zanahorias, cebolla, pimentón verde, puertos negros y cebolla. Y una ensalada de espinaca. Iba a tirar la espinaca ahí adentro, pero media paja, así que la llevo como ensalada. Y esto es pre-entreno y entré mi sesión de entrenamiento porque primero voy a entrenar por mi cuenta y después me quedo al World 5 kiwis. Porque amo los kiwis. Y después, a la noche, volveré a comer no sé qué me haga la noche porque esto es lo que me queda de verduras. Me quedan... Esto no es mío. Esto es de mis otros vecinos. Esto es lo mío. Me quedan dos zanahorias, no, tres zanahorias, dos plátanos negros, un pimentón verde y espinaca. Ah, y kiwis. Pero me toca ir a la feria a comprar. Y no he tenido tiempo, de hecho no tengo tiempo. Mañana no sé a qué hora voy a ir. Bueno, ahora me voy volando a la clínica porque una amiga está hospitalizada y la voy a ir a ver. De hecho voy a almorzar con ella allá y después me voy a CrossFit. Bueno, ahora voy camino al Vox. No alcancé a ir a ver a mi amiga porque calcule más las distancias y quedaba la chucha. Y no alcanzaba ni cagando a llegar a la clínica y después venir a entrenar. Así que decidí verme directo al Vox. Voy a almorzar afuera y después esperar que abran y entren. Bueno, y me queda súper poca batería así que voy a dejar cargando el teléfono para entrenar el VOD. No sé si voy a entrenar la sesión sola que voy a hacer, pero el VOD sí lo voy a grabar. Afuera del Vox, comiendo como un niño a la batería. ¡Qué rico! Estoy esperando que llegue el César. Y voy a entrenar a las 5 como un maldito fanático igual que yo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Aquí vamos De vuelta a la casa Saliendo de cross aunque voy a pasar primero al super a ver si es que puedo comprar algunas verduritas y tengo ganas de comer oreo desde la semana pasada y aunque no lo crean las oreos son veganas así que me voy a comprar unas pinches oreos porque he comido bien casi toda la semana el sábado me caí un poco pero mínimo así que quiero unas oreos, quiero unas oreos intentaré no comerme el paquete completo pero intentaré he encontrado las oreos que estaba buscando y compré igual no sé pero rice cakes y verga por dos rojos para cenar y ahora voy a tomar la micro para casa miren lo que me compré una gandana no la voy a usar como para salir y cosas así la voy a hacer solamente para entrenar lo que pasa es que cuando entreno sudo mucho y me cae el sudor en la cara y en los ojos ruida y me duele caleta 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 y me duele hoy día en el WOT estaba para la cagada con los ojos me ardían así como que yaaa así que ahora no es como un pandillero pero no importa porque solamente debe ser para entrenar y ahora me voy a duchar y solamente me comí tres oreos el poder de autocontrol ahora está sobre nueve mil esta estupidez de guasil dice dos porciones aquí pero en realidad es sólo una es sólo una por tarro o sea por tarro por caja porque cuando le sacas el juguito solamente quedan 190 gramos de bolotos o sea que no son dos gente si ustedes compran guasil y piensan que están haciendo almuerzo para dos personas con esta caja no es sólo una es para una persona maldita bastardos mentira te quiero aguante guasil guasil patrocíname guasil patrocíname la verdad yo si tuviera dinero si tuviera dinero para comprar siempre productos guasil de estos todos los porotos, lentejas que más garbanzos en caja los compraría todo el rato son bacanes y son muy ricos guasil aunque solamente traigo una porción ya que adiós patrocíname por fa uno dos tres y aquí estamos limpios y todavía no me hago la comida pero al menos estamos pañitos y aquí está el resultado final con otros rojos cebolla zanahoria mucho ajo amo el ajo lo amo y panqueques eran panqueques pero los destruí me decían se me acabó el gas justo cuando estaba haciendo los panqueques y desastre pero lo importante es que ya no me como la carona oh dios santo una oreo no he comido ninguna maldita oreo más ahora me despido voy a comer esto voy a ir a ver el video y me voy a ir a acostar porque mañana tengo que ir a algo temprano nos vemos mañana supongo fíjense mucho yo lo quería decirles que estos porotos están de puta madre están muy buenos Wazil por favor patrocíname ven te voy a hacer promoción toda la vida si es que me patrocinas porque los porotos rojos de Wazil son la luz